¡No hay más detención! ¡Los ricos para ver más ricos! ¡Los pobres para ver más pobres! ¡Nacíamos! ¡Esta es la democracia que nos tiene la gente! ¡Nacíamos! ¡Enterrón chinos, de coronavirus! ¡Enterrantes mãos del avismo y deOK! ¡El dapulto el malvenido roto! ¡Nacíamos! ¡Fárate los habilitos de vuelo! ¡Arrie los habilitos con el arma! ¡Un abaler jeg衡 junto al castigo! ¡Se va a completar el aporte! ¡Se va a completar el antiguo! Si me puedes subir, volumen a la voz de Politares, por favor. Buenas noches, Santiago. Es un placer, es un placer venir desde 12.000 kilómetros de nuestra casa y que ustedes nos reciban con un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Dame volumen de voz a los bonitores, por favor. Esta canción habla de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestros derechos, de nuestro pueblo. Y se la quiero dedicar a todos ustedes y a toda la clase obrera de Santiago. ¡Con el obrero, cabrones! ¡Aquí presentes, Santiago estamos, los de siempre! ¡Suscríbete! 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 Es mucha fiesta que se quiere mucho y no se quiere que no hay cuenta Que las nos quedamos pu'l剣 ¡Solpe, no sol, solo! ¡Solpe, no sol, soloaffes, no sol, độ! ¡Solpe, no sol, solo! ¡Solpe, no sol, solo! ¡Los chicos, no responde a mi tarjeta! ¡Fual no es tu propia tuya! ¡Ya y vamos, solo意! ¡Lo great! ¡Vaya abajo, 모두! ¡Solpe, no sol, solo! ¡Solpe, no semno! ¡Saltió! ¡Algo es! ¡De la clara sobrana! ¡Ajú, Julián! ¡Venete el 4! ¡Está en la tierra! ¡Venete el 6! ¡Lucha en el 17! ¡Los que lucharon, son nuestros guerres! ¡Somos los que luchan! ¡Y los que luchan! ¡Fuelos puntos de gol! ¡Fuelos! ¡Vamos a curar, agregados, y a los peores contra la revolución! ¡Fuelos! ¡Vamos a empezar! ¡En la fábrica! ¡Ajú, Julián! ¡No va a ser al final! ¡Tiene libertad! ¡Dios va a estar! ¡Fuelos! ¡Fuelos! ¡Ajú, Julián! ¡Fuelos! Los estudiantes del cine, escuchas vos, el polvo de Chile, México me pasa, vive. ¡Vamos a los que luchan y los que luchan, vamos vos, vamos vos, vamos vos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De la clave sobrera! ¡Gracias Santiago! En las calles de Santiago pasan muchas cosas. Yo quiero dedicar un tema a todos los compañeros y compañeras que luchan en las calles por un futuro mejor. A la memoria del compañero Sebastián Angriu. Mil voces que paran las calles en tu nombre, Angriu. Que siempre, al llegarmos vivo, Santiago, nosotros, nosotros, Escuela de Odio Familia, ¡Hablan los calles! ¡Gracias Santiago! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!